¿Qué tal mi gente bonita de BSSB? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a su Chivo Podcast. Y bueno gente, estamos de regreso con los podcasts, ya teníamos días de no grabar, ahora estamos en una parte diferente donde normalmente grabamos los podcasts, pero bueno el día de hoy traemos una noticia como quien dice ahí calientita, acabada de sacar, lo acaban de publicar, bueno los de la PNC El Salvador, la primera publicación yo la vi en ITR oficial, sabemos de que esta es una página pues antigua que antes se publicaba todo ahí, incluso en Facebook. Bueno les voy a compartir pantalla ahorita, permítanme, les voy a compartir pantalla, captura de pantalla, acá está. Bueno, les comparto, dicen acá, capturan a periodista deportivo de Canal 4 en la Colonia Escalón por agresiones sexuales en perjuicio de una joven de 26 años. Dice, tras una llamada al 911, la PNC capturó, dice, a José Norberto Hueso Montoya por el delito antes mencionado. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de entender, primeramente, bueno si actualmente es un periodista de Canal 4, pero anteriormente quien era Norberto Hueso, Norberto el Pajarito Hueso, como ya la mayoría lo conocerá. Bueno, él es, se podría decir incluso, una de las leyendas del fútbol salvadoreño, este, claramente pues tuvo bastantes logros. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, en la, lo que están viendo en la pantalla, verdad, es un ex futbolista pues de nuestro país, la trayectoria acá verán, verán ustedes, desde 74 al 93, desde la universidad ante el FC, pues que ya no existe, Atlético Marte, Monterrey, luego volvió al Atlético Marte, este, Valencia, dice, Cartagena, Valencia, imagínense en los clubes que ha estado, esos tres clubes son de España, Atlético Marte, nuevamente volvió, luego se fue para Costa Rica con el club Sport Herediano, otro club muy grande, muy bueno de Costa Rica, Deportivo de Jalapa, de Guatemala, Deportivo Escuintla, me imagino que se está en rojo porque ya no existe, y Cojutepec FC y finalizó su carrera en el 93 con el Deportivo FAS, verdad, entonces, tiene un recorrido muy muy bueno, muy grande, representación de nuestro país, ahora, nosotros entramos acá a la página de ITR y nos encontramos con esto, si ustedes se fijan, los retuits, los tweets citados siguen creciendo, 535 me gustas, ahora dice la noticia tal cual, este, la ponen aquí a las 4, dice, horas del día, frente a los condominios Torre El Mirador de la calle República Dominicana Escalón San Salvador, en la delegación del 911, dice, capturó en flagrancia a José Norberto Hueso Montoya, quien expresó ser presentador del programa deportivo La Polémica, que es actualmente a lo que se dedica, verdad, se le imputa, dice, por el delito de agresiones sexuales contra la señorita Stephanie, y bueno, ahí ponen las demás iniciales de su nombre, de 26 años de edad, dice el relato, la víctima llamó al 911 expresando que se encontraba en el condominio en mención y que había sido víctima del delito en referencia, dice que se llega al lugar, sale la señorita y se ratifica lo denunciado, luego sale el señor Montoya a la entrada de los condominios, donde se realiza el procedimiento, dice, el detenido será trasladado luego de la asistencia legal a las Bartolinas de la delegación de San Salvador, que es conocido como el penalito. Ahora, algo muy importante dice que se detuvo en flagrancia, sin embargo, de acuerdo a lo que me estaban comentando, eso pues, la flagrancia es un término de 24 horas, en lo cual a él, pues, lo pueden capturar de haber pasado lo que pasó, verdad, valga la redundancia. Entonces, algo que, pues, quisiera yo recalcar como algo muy interesante, es el hecho de que si hubiese pasado lo que pasó, la situación o las circunstancias que la señorita 26 años mencionaba, pues, no sé, dejo, no quiero decir ni pensar, ah, no, yo tengo al 100% de la razón, pero porque el personaje, bueno, Norberto Hueso seguía ahí, si esa situación de inconformidad o esa situación complicada había pasado, verdad. Entonces, vemos de que también la señorita, por qué seguía también en dicho lugar, si le había pasado lo que le había pasado, porque claramente, este, ella, pues, tiene familia o pudo haberse ido para un otro lado y desde ese otro lado, pues, brindar la denuncia, pero ella seguía ahí. Entonces, esas cosas son como las cosas que me llaman mucho la atención y que claramente, pues, la fiscalía en este caso tendrá que ahondar en estas investigaciones. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente sabemos de que actualmente en nuestro país estas circunstancias, no es que estoy diciendo que todas las que, no sé, se dedican a ese ámbito son malas personas o pueden generar malas experiencias o tienen malas mañas, pero también puede pasar, ¿verdad? En dado caso, posiblemente al ver este detalle, pues, sabemos de que es una persona históricamente reconocida en nuestro país, como ustedes lo ven y se los mostré ahí en pantalla, es reconocida como una de las leyendas de nuestro fútbol, porque representó de manera buena, de manera positiva el fútbol salvadoreño. Bueno, anteriormente yo no encontré, pues, ninguna noticia que hablara en contra de él o alguna circunstancia como difícil. Él tuviera claro, no quiere decir que porque toda la vida no pasó algo o todo estuvo bien, no pueden caer en ciertos errores. Lo que sí me llama la atención es eso, de que tanto la persona ofendida como él, que se podría decir que es el supuesto agresor, verdad, porque no lo han comprobado al 100%, estaban los dos ahí aún, ¿verdad? Sabemos de que actualmente, pues, pueden suceder muchas cosas que al final, lo que quieran simplemente es aprovecharse de este personaje. Y más, porque si ustedes se fijan, vamos a ver aquí en la información, ¿verdad? Él tiene 66 años y la persona en la que denunció tiene 26 años. Entonces, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Algunos podrían decir que es amor, otros podrían decir que no. Yo quizás estoy en la parte que puedo decir que no, que no puede existir amor a una diferencia de, pues, prácticamente le triplica la edad, ¿verdad? Entonces, ahí hay más intereses económicos que interés de amor, ¿verdad? Y al final, para quitarse, podríamos decirlo así en buen salvadoreño, quitarse esa carga, pues, claramente, qué mejor que armar un circo. Y, este, al final, pues, como lo dicen en los memes, por ahí, hacerse la víctima, hacerse la víctima. Así que, este, esa es la información, este, los de la PNC El Salvador ya lo publicaron también. Se los voy a, se los voy a poner en pantalla. Los de la PNC pusieron, dice, capturamos a Norberto Hueso por el delito de agresiones sexuales contra una mujer de 26 años, y, bueno, lo que ya vimos, ¿verdad? Acá está la foto de él. Este, hay 137 citados acá. Dice, por ejemplo, octavo, número 17, me imagino que este es jugador de la Alianza, por lo que se ve. Dice, y no, qué lástima, que no va a ver la final. Dice, que llegó al programa, mostraba su molestia porque Alianza llegará a la final y hoy no llegó, no lo va a poder ver. Bueno, no sé, no entiendo la referencia. Este, bueno, aquí están haciendo otras como, como, digamos, que hicieron ciertas cosas que no se sabe. Más en estos perfiles que, que no tienen ni una foto en sí, sino que pueden ser perfiles falsos. Dice, fichaje, dice, con experiencia para la prisión FC fuera de joda. Bueno, ahí ustedes pudieron ver cuál fue el comentario que le decía. ¿Qué pasó ahí? Che le dice, este, ok, y así siguen habiendo diferentes expresiones. Ahí está, dice, canal 4, solo fichas le dan trabajo. Bueno, eso no, no lo sabemos, ¿verdad? Pero, así sucesivamente, la noticia actualmente, pues, está haciendo viral. Acá, si ustedes se fijan, también hay 53 citados. Respuestas, dice, Frank Contreras, dice, estoy en contra de los abusos sexuales en cualquier tipo, pero díganme, ¿qué hace una mujer mayor de edad con un hombre en un apartamento privado a contarse cuentos? Hace la pregunta, dice, ojo, no perdamos de vista el abuso que una mujer puede hacer de las leyes que le favorecen. La demanda puede revertirse. O sea, que claramente, pues, esta persona estaba mencionando acerca de que hay que tener cuidado, pues, porque ya puede ser que simplemente se esté aprovechando. Y yo lo que les menciono, la diferencia de edad, pues, es bastante, bastante obvia, ¿verdad? Ya, dice, ya van a salir los descerebrados diciendo persecución a periodistas, bueno, esto ya se fue a lo político y no tiene nada que ver político, 40 y 20, dice. A Vilano Paloma, Volcán, dice, una amable aventura y mucho más. Bueno, 40 y 20, ustedes ya sabrán a lo que se refiere. La noticia dice un tanto morbosa porque para que exista equilibrio en esta información debería de haber fotografía de la mujer y su posición porque tampoco es una niña o una adolescente, ya que es una mujer, por lo tanto, esta información está parcializada, falta de objetivo y pluralismo. Bueno, esa opinión, pues, me parece muy acertada. Algo está raro aquí, dice, una mujer de 26 años, según que hacían los condominios ella, la llevó a la fuerza, siento que algo raro hay aquí. Bueno, Kat Bides, ustedes la pueden ver, perfil real, está haciendo ese comentario. Y es otra chica que claramente, es que, por decirlo así, esto no cuadra, ¿verdad? Dice, vamos a ver, bueno, hay de ahí comentarios que sobresalen, dice, no juguemos, dice, para allá vamos cuando se, bueno, pierdes la más y, ok, bueno. Bueno, ese comentario no lo puedo leer, pero, bueno, así dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y ahí los diferentes comentarios claramente, pues, leímos los que tienen un enfoque de cierta manera positivo o un enfoque de cierta manera, pues, algo real de lo que tiene que ver. Y no es que, como claramente yo se los mencionaba en un principio, no es que estemos en contra de la mujer o estemos en contra del maltrato de la mujer, pero también actualmente en nuestro país puede ser que muchas personas estén aprovechando de esas circunstancias y entonces ahí vengan la, 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 esta, esta circunstancia que, este, pues, claramente se pueden aprovechar de estas leyes, pueden jugarle en contra a alguien. Yo creo que aquí, este, creo que esto no se va a dar porque las edades y además de que es una persona que no es una jovencita como tal, sino que ya es una mujer hecha y derecha, como se podría decir, eso va a tener mucho en cuenta, creo yo, a la hora que estén en los juzgados, pues, resolviendo este caso. Así que, gente, esta es la noticia del día de hoy, quería, pues, comentárselas, vamos a ver si traemos más podcast. Más que nada los podcast que vamos a traer en un futuro o dentro de los siguientes días van a ser de la noticia acerca del mundial. Así que, todos aquellos, y esto es relacionado también porque una figura, una leyenda del fútbol salvadoreño, pues, es capturado. Así que, este, próximamente vamos a volver un poquito al Chivo Podcast hablando un poquito acerca del fútbol. El fútbol mundial, claramente cada uno tiene su favorito, claramente cada uno quiere que cierto país en general, pues, puede ser que gane, para algunos Portugal, para otros Argentina, para otros Brasil, para otros México, etc. ¿Verdad? Para gustos los colores y claramente los que clasificaron, por supuesto. Así que vamos a estar platicando, puede ser que en esta etapa del podcast, que vamos a estar hablando más que nada enfoque deporte, enfoque mundial de Qatar. Se nos una Alcalaca, se nos una alguien más, pero estaremos viendo más adelante. Mientras tanto, si quieres y no quieres perderte de esa información, de esos detalles, de las noticias, de los comentarios, controversias que pasan, porque siempre pasan en este tipo de eventos, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita y nos dejes acá en la parte de abajo, ¿qué opinas acerca de este contenido, acerca del podcast? Y quisiera, si quisieras que habláramos de otro tema, ¿verdad? Déjanoslo saber acá en los comentarios y mi gente, nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.